¿Sabías que en este momento hay peruanos y peruanas que están haciendo la diferencia, creando desarrollo? Como Ricardo, que ha creado un albergue para dar ayuda médica a los niños de nuestro país. O Sandra, que hizo un app de gestión de residuos para proteger el medio ambiente. Marta, que tiene toda una vida dedicada a la difusión cultural y musical a través de la radio. O Marín, que con nanotecnología ha recuperado lagos que se daban por perdidos. Ellos mueven mundo hacia adelante. Ellos crean desarrollo. Van más allá. ¿Y tú, estás creando desarrollo? Envíanos tu historia. Ferricorp. Juntos creamos desarrollo.